Alfredo Pacheco ha llamado a la militancia del PRM a no embriagarse de triunfalismo porque esto lo que hace es provocar que la masa electoral, vamos a llamarla así, masa electoral del PRM se desenfoque. En verdad, Alfredo Pacheco está en lo cierto. Y un ejemplo histórico, rápido, Anwar Sadat, por ejemplo, en aquella guerra de 1973 contra Israel, que quiso abusar de la suerte, más allá de los éxitos iniciales, de una guerra, una guerra de sorpresa, la guerra del Yom Kippur, que él duró un año. Un año fraguando aquello, incluso con escaramuzas, previo a para que la sorpresa surtiera efecto sí o sí. Entonces, pero antes que él, el mismo Gamal Nasser había abusado de esa suerte después de un triunfalismo inicial, precisamente también contra Israel. Eso usted puede llevarlo al plano de lo electoral. Es verdad, él tiene razón. Pero hay un fracaso en el, digamos, en el interior mismo, en el seno del triunfalismo del PRM. Detrás de esa barrida municipal, detrás de esa victoria aplastante, hay un dato que la oscurece. ¿Y cuál es? El nivel de abstención. Que estoy viendo, y voy directo con esto porque quiero expandirme en ese punto. Estoy viendo desde ya que la línea de comunicación del gobierno es sepultar eso. Primero se habló libremente de un 70%. Luego se dijo que realmente la abstención era de un 54%. Y hoy despierto y cuando veo las noticias me encuentro con que se está diciendo que oficialmente, en verdad, la abstención fue de un 44%. Al paso que vamos, la abstención culminará siendo de un 20 y tantos. ¿Y por qué se rebaja en menos de un día el porcentaje? Pues precisamente porque el gobierno no quiere que quede patentizada la línea narrativa de que la abstención fue de un 70%. Porque una abstención de un 70%, en sentido amplio, equivale someramente a una intención de voto que se llevó a cabo o se ejecutó entre un 18% o un 20% de la población. Y a eso tenemos que agregar este detalle que es contundente. Señores, se dio más abstención que en plena pandemia. Eso es inadmisible. ¿Y cuál es el aspecto que hay que... Que yo sé, oigan esto que voy a decir. Yo estoy consciente que los estrategas de comunicación política del gobierno y los que tienen que ver directamente con la parte de la ejecución como tal de una estrategia para hacer que el presidente se mantenga en el poder, estoy consciente de lo siguiente. Ellos saben que en gran parte esa abstención se puede explicar como una dejadez de voto de una gran masa electoral de la oposición. Una masa que ya estaba desmoralizada a priori y que no fue a votar porque leyó las divisiones internas en la alianza. Una masa que perdió fe en la victoria al ver la incapacidad de Leonel y Danilo en ponerse de acuerdo e ir juntos desde ahora de manera convincente. Lo que estoy señalando, y esto no es para darle loas a la oposición, no. Esto es un factor objetivo. Yo no tengo compromiso ni con los que están en el palacio, ni los que quieren ir al palacio. Digo, hay un 70% de abstención. Y en ese 70% hay un porcentaje considerable de gente de la oposición, de la fuerza del pueblo y del PLD que no fue a votar. ¿Por qué? Porque perdió la esperanza en ese partido al ver como sus dos principales líderes siguen reciclando las rencillas del pasado. siguen sin la madurez para hacer que cicatricen de forma efectiva las heridas que les mantienen divididos. Esa falta de reconciliación genuina entre Leonel y Danilo ha sido un elemento desmoralizante para las bases, tanto de la fuerza del pueblo como del PLD. ¿A qué porcentaje asciende esa base que nos fue a votar? Yo no sé. Dele a usted un 10, un 15, un 20, no sé. Ahora, en ese 70% que el gobierno quiere esconder ahora, quiere maquillar, porque hace palidecer la barrida en las municipales, porque solamente votó entre un 18 o un 20% de la población por el PRM, y el otro 10 o 12 votó por la oposición, que serían entonces los números reales, ¿no? Pero cuando usted expone y difunde esos números, pues en efecto, la victoria avasallante, el triunfo aplastante, se disminuye. Ah, pero el gobierno, haciendo uso de la acnotología, está rebajando ese porcentaje. Y del 70% bajó al 54%, y del 54% al 40% y tanto, y mañana, ¿en cuánto va a estar? ¿En treinta y tantos? No, o sea, lo mucho, como dicen por ahí, hasta Dios lo ve. Entonces, por un lado hay un porcentaje silente de la oposición que no fue a votar, por lo que ya expliqué, pero por el otro está el tema del valor real de las municipales. Hay un porcentaje de abstención que se suma. Me explico, si en las elecciones presidenciales el porcentaje de abstención, por ejemplo, es de un 25 o un 30, o pongo usted un 15 o un 25, bueno, eso es lo natural, ¿no? Una abstención por debajo del 30. Pero no espera usted que en un país de esencia presidencialista, caudillista, no espera usted que en ese país la población civil le va a prestar la misma atención a unas elecciones municipales que a una presidencial. no lo va a hacer, por lo tanto, por inercia, ese porcentaje de abstención se eleva. Se eleva. Entonces, si en una presidencial era de un 15, con toda seguridad, en una municipal será no menos de un 25. Ahí tenemos ya un porcentaje adicional. El otro que suma es el 70. Atención a esto. Lo caracteriza, esa población joven de 18 años, que en ausencia de líderes, y no es que esto sea bueno, ojo con esto, que hablen su lenguaje, no hay capacidad alguna por parte de la oferta electoral para arrastrarlos a votar. Y República Dominicana tiene mucho de ese tipo de población. Por eso es que yo le decía a Guillermo Moreno que había un desfase en su discurso, se lo dije en la entrevista, porque hay mucha gente, mucha gente joven de 18 años, que cuando le hablan de Tucano, cuando le hablan de Odebrecht, cuando le hablan de Sunlan, no sabe de qué rayos le están hablando. Entonces, ¿y esa gente puede votar? Estamos hablando de cara a él, por ejemplo, de no menos de un 15% del electorado que puede votar y que él está dejando de comunicarse con ellos por darle espacio o mucho espacio a temas de un pasado, que aunque no es muy lejano, pues esa base del electorado no se identifica con ellos. O sea, hay un porcentaje ahí, en ese 70, que son nuevos votantes, que es evidente que en esas elecciones no encontraron quien se hiciera eco de su forma de ver la vida. Y dije que esto no necesariamente es malo y no tiene por qué ser bueno a priori, por algo muy simple. Bueno, pues porque esos muchachos de 18 años no tienen todavía desarrollada su conciencia crítica. Y pueden votar por cualquier demagogo que simplemente se haga eco de sus símbolos, qué sé yo, no, de sus elementos, de su cultura de ocio, para generar una empatía que genere confianza y que se traduzca en un voto. Pero ese candidato, en su foro interno, no tiene nada que ofrecer. Bueno, hay que decir que hay políticos que sí tienen que ofrecer, que tienen que echar mano de elementos populares para atraer a la gente, perfecto. Pero los hay que sin tener absolutamente nada que ofrecer, llegan a cargos importantes precisamente por esas prácticas demagógicas, no populistas, son dos cosas distintas, demagogia, en fin. Entonces, ese 70 es una realidad que hace palidecer el triunfo. Porque cuando usted comienza a diseccionar en base a qué se compone ese 70, pues vaya, de repente no es tanto el fervor como tal. Yo dije en un capítulo anterior, el gobierno hizo uso de los recursos del Estado a DRED. Se lo enrostró en la cara a la base votante del PLD. Porque lo que buscaba con eso era desmoralizarlos, ¿no? Y hacer que incluso vieran aquello de ejercer su derecho al voto como una causa perdida. Y que muchísimos, cuando vieron eso, cuando se encontraron en las mesas que había más delegados del PRM que más votantes de su partido, dieron, no, pero, y se devolvieron, señores. No fueron a votar. Y también dije, y los encargados de la logística que tenían que repartir el dinero, cuando vieron que eso era una causa perdida, ¿qué hicieron? Se clavaron la mayor parte del dinero. Pero ese es un proceso que Danilo Medina se conoce muy bien. Y es por eso que cuando Danilo fue a votar y vio aquello, Ipsofacto sabía que ya estaba perdido. Y por eso dijo, a las elecciones se va a ganar o a perder, asumiendo la derrota que venía en cuestión de obras. Señores, eso es impolíticamente correcto. Análisis, reflexiones de la realidad sociopolítica de la República Dominicana y, ¿por qué no?, del resto del globo terráqueo en una sociedad global hiperconectada como nunca antes. Suscríbete, activa la campanita, dale like a este video, comenta y comparte. Gracias y en pie para el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361 No.